Para empezar el día, Zacatecas. Muy buenos días, martes 23 de julio de 2019, esta es la información para empezar el día con Meganoticias Zacatecas. Tras muerte cerebral, familiares del joven Ricardo Luján Carrillo tomaron la decisión de detonar sus órganos, motivo por el cual trabajadores del Hospital del IMSS en Zacatecas realizaron un emotivo homenaje de aplausos en su camino al quirófano, acción que se viralizó en redes sociales. El joven de 27 años de edad habría sufrido un accidente en la carretera federal 49 a la altura del municipio de Río Grande, hecho que lo dejó gravemente lesionado y con fractura de columna y tras días de lucha presentó muerte cerebral. Coincidentemente, Ricky, como le decían amigos y familiares, en su perfil habría publicado un emotivo texto en el que expresaba su decisión de donar sus órganos si algún día le llegara a pasar algo. 26 colectivos LGBT de todo el país se reunieron en la capital zacatecana para salir a las calles en el marco de la décimo séptima marcha del orgullo. El evento estuvo plagado de música, baile, pero también exigencia política en el marco de la falta de dictamen a la iniciativa de reforma al Código Familiar del Estado en materia de matrimonio igualitario, la cual no se dictaminó el pasado periodo ordinario de la legislatura local, como se había prometido. Actores sociales, políticos y miembros de la comunidad inundaron las calles del centro histórico de la ciudad para exigir respeto, inclusión y equidad de derechos. La Universidad Autónoma de Zacatecas podría asegurar el pago de su nómina, aunque sin prestaciones, hasta la primera quincena de octubre, por lo que no se descarta un aumento de las cuotas a los estudiantes. El rector Antonio Guzmán Fernández detalló que la institución necesita alrededor de 90 millones de pesos mensuales para cubrir salarios, situación que mes con mes representa una gestión particular. En ese sentido, recordó que la UAS es la segunda universidad más barata de México, lo cual podría cambiar tras la solvencia que logren en los siguientes meses con la federación y luego de consultar el incremento de cuotas con los estudiantes. Usted ya está bien informado para empezar el día con Meganoticias Zacatecas. Para empezar el día, Zacatecas.